Argentina despide a Mauricio Macri para recibir a Alberto Fernández, quien desde este martes asumirá la presidencia con la urgencia de resolver la crisis económica y renegociar la deuda externa. A continuación los detalles. A pocas horas para asumir el mandato, el presidente electo de Argentina, Alberto Fernández, y el presidente saliente Mauricio Macri compartieron una misa, a la que fueron invitados por la Iglesia Católica. Beso, abrazo y la cercanía todo el tiempo fue lo que se destacó en este acto religioso, pues ambos fueron recibidos por altas autoridades eclesiásticas, en un ambiente cordial y firmaron el libro de visitantes ilustres para incorporarse a la misa. No se trata de una unidad homogénea o hegemónica, sino de una unidad necesaria para construir el país deseado y salir de este laberinto en el que nos encontramos. Luego del evento el presidente electo subió una foto a redes sociales y aseguró estar contento por haber compartido la jornada con su predecesor, llamando a poner fin a esa grieta que tanto daño ha hecho a los argentinos. Mientras que para el presidente saliente, sus cuatro años en el poder han sentado las bases para un crecimiento sostenido, pese a que Argentina suma tres años consecutivos de caída del PIB, pues Fernández asumirá el cargo en medio de una fuerte crisis por la recesión, pobreza y la deuda que azota a Argentina. El junto a la vicepresidente electa Cristina Fernández presentará un juramento este 10 de diciembre en la Asamblea Legislativa, que será el ámbito de una ceremonia formal en la que el mandatario saliente Mauricio Macri entregará los atributos de mando a su sucesor. Con realización dismenia solórzano, informó Javier Rosero.